Que lo vico des, que lo vico des, que lo vico des, que lo vico des Te presiento, hacen mis sueños y en tu juego me voy consumiendo Te des un gran misterio, que a diario tengo que descifrar Que lo vico des Tu mirada es como un virus, que va desnudando todos mis mentiros No estás jugando oligios, que el rumbo pro ya viene detrás Entre tú y yo, algo extraño de seguro va a pasar Todo el amor, fue el principio de una guerra nuclear Que lo vico des Remácame o ríndete, reinvéntame o rájate Si vas a odiarme, hazlo, pero quiere me arrabiar Relígame o rehúyeme, revíverme o rechazame Si vas a odiarme, hazlo, pero quiere me arrabiar Que lo vico des, que lo vico des, que lo vico des, que lo vico des En tu abrazo, navego despacio, no sé si acercarme, no sé si alejarme No sé si estás conmigo, no sé si hoy estás contra mí Ay, 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 ay Que lo vico des, que lo vico des, que lo vico des Que vas desnudando todos mis mentiros No estás jugando oligios, que el rumbo pro ya viene detrás Entre tú y yo, algo extraño de seguro va a pasar Todo el amor, fue el principio de una guerra nuclear Que lo vico des Remácame o ríndete, reinvéntame o rájate Si vas a odiarme, hazlo, pero quiere me arrabiar Remácame o ríndete, reinvígame o rechazame Si vas a odiarme, hazlo, pero quiere me arrabiar Que lo vico des, que lo vico des Que lo vico des, que lo vico des Que lo vico des Remácame o ríndete, reinvéntame o rájate Si vas a odiarme, hazlo, pero quiere me arrabiar Remácame o ríndete, reinvígame o rechazame Si vas a odiarme, hazlo, pero quiere me arrabiar Hello Big Brother 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 And Joseph